buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que escuchen este vídeo debido a algo que sucedió en el vídeo tuve yo que hacer esta introducción porque ustedes saben que youtube no nos aceptan entonces gracias por ver nuestro vídeo este es el canal siguiendo los pasos del maestro así que dios me les bendiga y estamos contentos por esta entrega que vamos a hacer bien ahora ya casi nos aproximamos llegando aquí el hogar donde se va a hacer la entrega y estamos agradecidos con dios siempre porque nos permite llegar hasta este hogar así que si usted no se ha suscrito a nuestro canal suscríbase apóyenos y comparta nuestros vídeos también si usted tiene la facultad de poder hacerlo así que dios me les bendiga y gracias aquí le traemos esta ayuda verdad que ha mandado para usted para bendito sea y adiós y los que están interesados en que vengas a ellos yo te los ayude venga tú salud entonces este pues como como ha estado estado pues fíjate que yo no le voy a decir ni que estoy alentada ni que estoy yo quiero orientar como dice pero solo como de perlama si este de perlama hay un color de lavadilla y etc es así Concepción Entonces le hemos traído esta ayuda Estamos trabajando en un canal de visión Que se llama Los Pasos del Maestro Siguiendo los Pasos del Maestro Entonces Dios nos ha puesto a trabajar en la obra del Señor Con un propósito de llevar ayuda a quienes más lo necesitan Yo sé que ustedes son la de ella, ¿verdad? Porque estamos buscando así ancianitas Que ya no pueden trabajar, ¿verdad? Yo soy yo Entonces En mi juventud es chepeno Tanto con mis padres como con mis padres Y mire Lo que más me agotó es una matanza Y me caí Me subí a un chancu de su carrera en el chancu No, pues todos los sentados que tenía caras pararon las palabras en el chancu Mil chancalas En mi casa que me dijeron De tal que los vecinos sí salieron a ver que qué vi así de estreno Yo me paré de ligero y me fui para donde estaba mi marido por estar en cama Ay, Dios De ahí me ha prevenido todo ¿Y cuántos años tiene usted hermano el chancu? Yo tengo 93 89 ¿Cuál es? ¿Cuál es? 89 ¿89? ¿89? ¿89? ¿89? Lo que pasa es que como ella estaba confundida porque decía que estaba cumpliendo 90 y cuantos Pero le dijo la chancu, abuelita le dijo usted no está cumpliendo esa cantidad de años 89 años tiene Porque decía que todo eso tenía no Le dijo puchito y no había ni las piernas Ajá, miren sus añitas Te dieron la cuenta Ajá, gracias a Dios Dios ya ha guardado de cuantas enfermedades, ¿verdad? Así es Cuantos peligros Ajá Y hay que darle gracias a Dios, ¿verdad? Como me comentó cuando yo era una niña Yo trabajé al lado de mi madre cuando vino de esa campaña ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ajá, voy a... Y siempre en la tortillería que se habla de quemarse, 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 quemarse Como 10 años trabajando en Chacán Sí, ¿verdad? Y ahí pues se crujimos por las fronteras donde somos nosotros A los tiempos Se viene mi hermano mayor para hacer a Benerito Ajá Y nos venimos a cantar A él pues Aquí hallamos a mi mamá, gracias a Dios Aquí nos quedamos allá Ajá 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 Qué buena, hermana Conchita, ¿verdad? Sí Pues le voy a dejar un tiempo a mi esposo que la salude, ¿verdad? Ajá Ajá, que siempre nuestra hermana pues en su corazón ha nacido pues ayudar a las personas que lo necesitan Sí, gracias a Dios Porque yo sé que Dios se agrada cuando se hacen estas cosas Así es Dios eso es lo que quiere es mostrar el amor cuando se puede y pues aquí estamos Dios bendiga a nuestra hermana Ingrid, ¿verdad? La que ella aporta para poder llegar estas ayudas a las personas que lo necesitan y Dios bendiga a su esposo también Y en esta tarde pues vamos a entregarle esto, miren a la chita ¿No tiene un canastillo por ahí? Un canastillo para poder echar los víveres Yo sé que es una gran ayuda, es una bendición esto para ustedes lo que Dios le ha puesto en el corazón, ¿verdad? Yo sé que... Dios bendiga a ustedes, les dé su bendición y les ayude también a... ¿Y le trajimos galletillas? Ahí están las galletas, hay galletillas ¿Y le trajimos un juguetto? Un juguetto de mire para que pueda Tienen unos dos juguitos mire para aquí Pues Dios que me los bendiga y me los tenga con salud, para que sigan adelante siempre Sí Este mosh le trajimos para ti ¿Hagas tus atolitos o...? ¿O tome así en fresquito? Ajá, sí ¿Lechita también mire? Vale Mucho gracias, yo digo que los bendigos, porque... Yo los puedo... ¿Aceite? Yo se los pago ¿Frijol? ¿Frijol? No, perdón bien ¿Azúcar? ¿Frijol? ¿Frijol? Ay, el Señor los bendiga y los tenga con salud a ustedes también, porque están haciendo la lucha para uno de los ancianos y... Sí, sí, sí Arrochito mire para que haga su suquita de agarrón Sí Arrochito mire para que haga su suquita de agarrón Sí, sí Y salsita, ve para que... Vale 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 Este... Coditos y mayonesa Vale Sí Ahí está Y... Cafecito también viene para que haga café Eso es lo que me gusta Jajaja Ese es el servicio que tengo yo, yo que me lo bendiga, 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 me lo bendiga... Sí Pues esa es la canasta de mire, mire, que se llevan a los hogares donde lo necesitan Sí Y yo sé que es una ayuda que quizás usted no le esperaba Ah, no puede ser No se vea 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 Dios es el que... ¿Y como se siente? Ahorita Alegre Gracias a mi Diosito lindo que... Mando a usted a dejarme ahí, una por qué Este... Puede usted... Eh... Allí en la... Va a salir su... Agradecimiento Usted puede... O sea, algunas palabras... Ah... Algunas palabras con ella y ahí va a salir Bien... Pues lo que yo tengo que decir es que Dios que los bendiga Por recordarte de este... Ser... Que ya... Ya hoy ya no puedo trabajar como trabajaba antes, ¿verdad? Pero como no... Dios... No desampara a sus hijos Así es Eh... Pone buenas personas que se acuerden de uno Ajá Y Dios que me los bendiga a ustedes Por la obediencia que los manda Sí Amén Y a ella también va a que Dios le dio a eso Sí 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 es Sí es Tiene la voluntad de ayudar a las personas Sí, así es Sí es Yo sé que... Eh... Uno... Eh... Que le digo... Agradece a Dios bastante cuando... Así es Cuando suceden estas cosas que... Uno muchas veces... Quizás no... No tenemos... Pero... Pero Dios es el que toca los corazones... Cuando uno menos lo espera... Dios... Este... Se manifiesta en esta manera... Sí... Así es Y yo sé que ustedes... Yo sé que... Se alegran al ver esto... Sí... Y... 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 Y la palabra del Señor dice también... Más bien aventurado estar... Dice la Biblia... Así es Hay que recibir, va... Entonces... Exactamente así Dios... Yo sé que... Nuestra hermana lo hace con todo corazón... Sí... Y con toda alegría... Yo sé que al ver esto... Ella se alegra... Y... Pues... Eh... Yo sé que... Las bendiciones vienen de parte del Señor... Así es Y Dios es el que... Nos provee para poder... Eh... Dar... Dice la Biblia... Para poder dar... A las... A las personas que lo necesitan... Sí... Así es... Así es... Así es que esta tarde... Estamos muy contentos... Por estar aquí en su hogar... Ay... Que también... Y... Y aquí estamos... Contentos... Y... Haciendo este trabajo... Con todo nuestro corazón... Así es... Y... Lo hacemos... Eh... Dios lo sabe... Que lo estamos haciendo con... Con... Con todo nuestro amor... Así es... Pues Dios... Dios nos ha mandado... Hermana... Concepción... Verdad... Hermana... Con... Eh... Con... Sonita... Este... A trabajar en la obra del Señor... Verdad... Así es... Con un propósito de agradar a Dios... Primeramente... Verdad... Y... También... Muchas personas también se... Agradecen a Dios... Verdad... Por las ayudas que... Están llegando... Así es... Entonces... Este... Dios bendiga... Verdad... Este canal... De bendición... Verdad... Que... Todas las personas que ven... Que nos ven... Por este canal... Que... Dios toque... Esos corazones... Que se motiven... Verdad... Al ver... La necesidad que hay... De... Muchas... Ancianitas... Verdad... Que... Ya no puedan trabajar... Verdad... Que Dios toque... Esos corazones... Sensibles... Esos corazones... Esos corazones... Que dan... Con amor... En la obra del Señor... Que colaboran... Y es una gran bendición... Verdad... Lo que... Ellos están haciendo... Verdad... Para cada uno de ustedes... Verdad... Así es... Así es... Entonces... Mi hermana... Eh... Chonita... Está muy agradecida... Con Dios... Entonces... Así es... Así es... Ah... Sí... No... Sin el poder... Él no se merece... La boca de un árbol... Verdad... Él nos mandó... Y... Gracias a Dios... Aquí están conmigo... Mientras que hayan salido... Por la voluntad de Dios... Sí... Así es... Ajá... Está bien... Mi hermana... Dios me le bendiga... En esta tarde... Pues vamos a orar... Por esta bendición... Que... Que ha venido a su casa... Y yo sé que Dios... Va a proveer... Siempre lo necesario... Para... Para su hogar... Verdad... Para que usted... Pueda vivir... Verdad... En esta vida... Y... Pues no nos preocupemos... Porque Dios... Tiene el cuidado... De cada uno de nosotros... ¿Verdad? Sí... Mi hijo... Ves... Ves... Sí... Y a veces hay trabajo... Y a veces que no... 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 No hay trabajo... Sí... Gracias a Dios... Que Dios... Que Dios... Que los bendiga a usted... Que se han acordado... De este ser... Gracias también... Porque cuando caso ha llegado... Usted llega a mi edad... Encuente lo mismo... Como usted... Gracias hermana... Que Dios me la dame... Así es... Entonces... Lo que sembramos... En esta vida... Vamos a cosecharla... Exactamente... Exactamente... Lo que usted dijo... Hermana... Es una palabra... Muy cierta... Tanto quizás... Para nosotros... Como para... Las personas... Que aportan... Más que todo... Ellos... Que dan... Con amor... Así es... Que no... Muchas personas... Quizás... Tienen mucho dinero... Quizás... Tienen muchas posesiones... Y todo... Pero no dan nada... Para la oración... Pero hay personas... Que quizás... Un poquito... Tienen... Pero de eso... Con amor... Lo dan... Para las necesidades... Que hay... Sí... Entonces... En esta tarde... Vamos a orar... Pidiéndole al Señor... Siempre... Que Dios toque... Esos corazones... Padre que estás... En gloria... Señor Jesús... Estamos delante... De su presencia... En esta preciosa... Tarde... Señor Jesús... Dándole gracias... Dios mío... Primeramente... Dios amado... Por... El poder estar... En el hogar... De nuestra hermana... Señor... El poder estar... En el hogar... De mi hermana... Ahora Dios mío... Venimos clamando... Señor... Mira... Señor... Esta mujer... Padre Santo... Tú conoces... Su vida... Señor... Tu corazón... Y su mente... Sé que tú... Señor... Las seguirás ayudando... Esos años... Señor... Que tú le has dado... Padre Santo... Como bien... Lo hemos escuchado... Señor... Tú las ha ayudado... Padre Santo... Que tú nunca... Dios amado... Dios mío... Nos ha dejado... Que tú la cuides... Y tú la aguantes... Y tú le has abierto... Puertas de bendición... Señor... Y hasta aquí... Dios amado... Y que tú... Ha visto... Tu gloria... Poderosa... Para su vida... Padre... Padre... Muchas gracias... Señor... Es que Él busca... Ese pan en sus... No sé... Por eso... Y Highway... En salir... Right... De Ján... En el nombre de Jesús... ...Venimos... Padre Celestial... Dios... Mayor... Gracias... Señor... Jesús... La pongas... Ay... Padre Celestial... Es que tú la... de poder pedir, Señor, al hogar de nuestra hermana Chabelita, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, es una bendición que tú nos hayas traído, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, que la gracia tuya se manifieste, Señor, sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos, Padre, Dios amado, da fuerzas a conmigo, dales salud, Dios eterno, para que pueda traer, Señor, ese sustento, Señor, a su mamá, Dios eterno, pues Él es el que ve, Dios mío, por este hogar, Señor, por eso pedimos que tú le das fuerzas, bendice la vida, Señor, bendice este, oh Dios mío, de los que, oh Dios eterno, que están colaborando para la obra suya, Padre, para dar esas ayudas a que más lo necesitan, Señor Jesús, oh Dios mío, ayúdanos, Padre, de los saludos, para que nosotros podamos llevar esas ayudas siempre, Señor Jesús, oh Padre Santo, Señor, eres tú, Señor amado, oh gracias, te damos, Señor, esta hermosa tarde, Señor, por concedernos, Señor, este privilegio de poder estar en este hogar, traendo, Señor, esta ayuda, Señor, a nuestra hermana, Señor, en el nombre de Jesús, que ellos puedan, Padre Santo, que para ti no hay nada imposible, Señor, reconocer, Señor, que solamente hay un Dios, que se mueve en gran manera, Señor, que se mueve de manera poderosa, Padre, Dios, muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias, Padre Celestial, esta hermosa tarde, que tú nos permites, Señor, oh Dios mío, poder contemplar, Señor amado, gracias, Espíritu Santo de Dios, gracias, la paz tuya reine en este hogar, Padre, así es, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Padre Celestial, amén, así es, hermana, pues Dios me la bendiga, hermana, soneta hoy, ha sido un privilegio de haber venido a su casa, yo te bendiga, 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 a la muchacha que mandó, los líderes, que Dios me la bendiga, y le dé fortaleza, a ustedes, pues, por traer, amén, gracias, que Dios me la ayude, Señor, me la bendiga, yo me la bendiga, con salud, porque siguen siempre en este trabajo, habiendo, viendo poder, yo creo, necesitaba, porque yo soy uno que estemos necesitando, así es, gracias, Dios me la bendiga, a ustedes, que Dios me la bendiga, a ustedes, que les vaya bien, y gracias, feliz tarde, gracias por venir, y nos vemos todos, y nos vemos todos. ¡Gracias!